Estimados compatriotas, la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país es la línea esencial de mi gobierno. Hago un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales y ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos. Y con la ayuda de todos los sectores sociales y fuerzas políticas, volveremos a tener la estabilidad que nuestro país tanto requiere y exige. He asumido el mando de la nación como primera presidenta del Perú en 201 años de vida republicana al haber sido parte de una fórmula presidencial que ganó las elecciones en junio del 2021. No es un cheque en blanco, sino un compromiso con cada uno de ustedes para salir de la crisis política y los graves efectos de la pandemia. Seguir reactivando el país y atender las necesidades más urgentes para nuestras hermanas y nuestros hermanos, como la sequía que amenaza con afectar la agricultura. Esa es nuestra tarea, nuestro compromiso, compatriotas. Quiero asegurarles que he trabajado arduamente para conformar un gabinete ministerial por la unidad y consolidación democrática que esté a la altura de lo que requiere el país. Un gobierno que trabaje por la reactivación económica y la justicia social y nos encamine por la senda del progreso. El gobierno de unidad nacional será para todas y todos los peruanos un gobierno de diálogo, de concertación, de crecimiento económico y de cohesión social. Esto entendiendo también el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a la movilización. La misma que es aceptada dentro de la Constitución, respetando los derechos humanos y la integridad de las personas. La policía tiene claras estas órdenes, así como también el ejercicio legal y legítimo de la autoridad para mantener el orden público y la paz social. La responsabilidad, la paz y la tranquilidad es posible con el esfuerzo de todos. Que Dios nos conceda sabiduría, tranquilidad y llene de bendiciones a un país tan generoso y trabajador como el nuestro, donde la unidad, la solidaridad y los consensos nos lleven al progreso que tanto anhelamos. Junto a ustedes y a una sola voz, que vive el Perú. Muchas gracias. Gracias. Gracias.